Escúcheme, 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 señorita, escúcheme, y lo peor de todo... Solo queremos preguntarle, ¿cuando usted fue a este departamento, se encontró con la señora Leiana Curio o quería reunirse con el señor Raúl Lozano Flores? Sí, es lo que usted es que me... Escúcheme, escúcheme, señorita, escúcheme, y lo peor de todo... Solo queremos preguntarle, ¿cuando usted fue a este departamento, se encontró con la señora Leiana Curio o quería reunirse con el señor Raúl Lozano Flores? como de juicio moral, de horror le estás sacando la vuelta a tu mujer es un horror pero para algunos es peor sí, sí, yo le dije si tú le sacas la vuelta a tu mujer está bien pero dínoslo no, de repente tiene pues un acuerdo en que pueden tener diferentes parejas una relación abierta, no sé si él está moderno que ahora de repente nos sorprende con eso, bueno, seguro si él está moderno que ahora de repente nos sorprende con eso, bueno seguro, o sea, este tipo que saca la vuelta, que se va a comer el chaufita, que en este departamento decorado con corazones y con Feliz y al Padre, no nos olvidemos de ese detalle, no o sea, este tipo que saca la vuelta que se va a comer el chaufita en este departamento decorado con corazones y con Feliz y al Padre no nos olvidemos de ese detalle, no